Música Ya tenemos Campano de la Regada para esta séptima carrera de la programación premio Góralos Power One Ocho competidores van alineados Detrás de la camioneta la regadora rumbo al punto de partida Todo nomás ya pocos metros La regaron rápidamente En la primera colocación le viene haciendo el competidor Ultra Ultra que le sumire la banda en la primera colocación A su costado le viene haciendo el competidor Hornela En la tercera le viene haciendo Sebastián de Torso Con un grado de lo pase de Nelly En la cuarta le viene haciendo Lleonera lanzó Con la León Jackson Tango 0-1 Así los competidores van a hacer el inversión Al primer codo de la competencia para retomar contacto Sobre la primera pasada Reto el público Más alejando el ritmo en estos momentos El competidor Ultra En la segunda colocación Miguel Munchiá con la Armela En la tercera le viene siempre el competidor Nelly por fuera Tango mazo fuera le viene haciendo el competidor Morby Así los competidores van a dar un paso frente al público para retomar contacto Sobre el codo de Díaz Más alejando y poniendo ritmo a la competencia Le viene haciendo Ultra A su costado le viene haciendo Nelly En la tercera colocación le viene haciendo Por la anterior Morby Por dentro Nelly Más afuera Tango 0-1 Así los competidores están En la mitad De la recta puesta donde se mueve la carrera Más alejando Y cabeza a cabeza en estos momentos Ultra Y no hay que ir a perder pisa Es la segunda colocación Le viene haciendo Rula Es la tercera lo viene haciendo el competidor Nelly Por fuera lo viene haciendo Morby Más adentro Tango 0-1 Siempre la primera colocación Le viene haciendo Ultra Así un colgado lo viene haciendo el competidor Nelly Es la tercera lo viene haciendo Nelly Más afuera lo viene haciendo el competidor Morby Va a ser el desensivo De la final Ultra Es la tercera lo viene joining Ahora probablemente Comienza un colgado lo viene Tiny 3, 2, 5, 1, 6, 8, 7, 8, 8.